Hola a todos y todas, hoy os traigo el haul de libros del mes de junio Acaba de decir que me he portado un poquito mal, pero bueno, vamos con los libros Lo primero de todo os voy a enseñar dos libros que yo cambié Es decir, yo di unos libros a una chica y ella me dio otros dos El primero de todos es este, El príncipe de la niebla, de Carlos Luiz Zafón De Editorial Planeta, como podéis ver Tiene bastante buena pinta, la verdad Y el otro que me dio fue, Perdona si te llamo amor, de Federico Mochia Que es la tercera novela de él, creo Sí, su tercera novela Es Editorial Booket Y bueno, tiene buena pinta Luego vamos con los que yo he comprado Por una parte, yo tenía el primer libro de una saga Que se llamaba Marca de Nacimiento Y bueno, pues me compré los dos libros siguientes de la trilogía Por una parte preciada, de Cara Jaime O'Brien, de Editorial Everest Que lo podéis ver Y el tercer libro de la misma trilogía Que es Prometidos También de Cara Jaime O'Brien y de Editorial Everest Luego había un libro que yo de joven me había encantado De joven adolescente Pero se lo había dejado a alguien Y pues no sé qué fue de él Y me lo he vuelto a comprar Esle Verdes de Susana Hinton Creo que en su momento era Editorial Alfaguara Ahora es de Santillana Y lo que leo Lo podéis ver aquí He cambiado el formato Pero tengo ganas de volver a leerlo La verdad Por otra parte Me encanta la novela sueca Soy muy fan de Camila Lackberg Muy fan de Steve Larsson Y ya había leído estos libros hace tiempo En el e-book Y quería pues tenerlos en papel Y es de una saga Que es de Mary Jungsget Y por una parte está Nadie lo ha oído Que es de Editorial Ebolsillo Y nadie lo ha visto Que es nadie lo ha oído Nadie lo ha visto Nadie lo conoce Y luego sigue con varios libros más Y los iré consiguiendo poco a poco Y luego bueno Por mi ansia Otro autor que me encanta Es JJ Benítez Y yo tenía de Caballo de Troya El 1, el 2, el 3 Y tenía el 9 Que me lo habían regalado Y quería pues Hacerme con la colección entera Y me he hecho Menos con el de Me saldrá El día del relámpago Que eso es como una secuela Pero me he hecho Con el 4 Caballo de Troya 4 Nazareth En tamaño bolsillo Editorial Booket Y de Planeta El 5 Que es Cesaria Que es también de Planeta El 6 Que es Hermón También de Planeta Y de Booket El 7 Que es Nahum Lo mismo Y el 8 Que es Jordán También de Planeta Y de Booket Bueno Como ves Creo que han sido 12 libros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 12 libros Este mes Con lo cual Me he pasado bastante Julio Prometeré Mejor Y bueno Hasta aquí el vídeo Como siempre Espero que os haya gustado Que le deis a me gusto Suscribíse a mi canal Y lo compartáis En todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí Gracias por ver el vídeo